Hey chicos, soy Uni, sigo malo, sigo muy malo wey y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos otra vez en Entitled Goose Again, antes se me olvidó una tarea, la de la jarra, no quiero hacer espaldas, la de la jarra, se me olvidó por completo, así que vamos a hacerla, no os preocupéis para nada, voy a bajar un poco el volumen porque vi que sigue estando bajo Por aquí, por donde era, por aquí demonios, vamos a bajarlo al 3, está bien Y voy a intentar gritar un poco más, a ver, hay que robar una jarra, primero hay que hacer que Fortachon se vaya, vale, o sea, que Fortachon esté entretenido, está entretenido Le llamamos por aquí Fortachon, Fortachon, ven, ven Vamos a tirarle un poco los tomatos Vale, mientras se está entretenido con los tomates, en vez de Mientras se está entretenido con los tomates, en vez de tirarle un cubo, vamos a robarle la jarra Y... super rápido y... ¿Dónde están las jarras? Esos sí son jarras, pero creo que esas no se pueden coger así de verdad Señora, ¿dónde tiene usted las jarras? No, señora, señora Señora, señora, que no he hecho nada, señora, señora Solo quiero robarle la jarra ¿En qué se dé cuenta? ¿En qué se dé cuenta? Vale, ahora ¿a dónde va? Es que sí va justo donde está la jarra, ¿sabes? ¿Qué hago? Mientras el señor está entretenido con los tomates, yo me voy Espero que el señor no haya vuelto No, no, no Supongo que habrá que tirarle el canal de agua O... No sé Mira, como... como... el vaso se me rompe Me voy a cagar en todo, ¿eh? Es que vi... es que... es que vi que a... que a... esta zona he llevado al bar, así que... Y por eso hay esto aquí Toma 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 ya, trofeo ganado El bar El bar y hay una imagen de la armónica Que por cierto, es uno que... un objeto de mis favoritos, ¿eh? Ya que... Eh... mis favoritos son la... la jarra y... hay... la botella esa de... la botella Y la armónica Pero no sé cuál... si es que los dos... los dos son eso muy... Muy... No sé Vosotros... vosotros ya... ya sabéis A ver La armónica... me... me acuerdo yo Es que este vídeo... lo... 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 lo estoy grabando Justo después de haber subido el otro Porque después tengo mucha ilusión de jugar este juego y... Están las cosas como estaba antes, así que... Yo creo... Vamos a resolver Y tranquilos Las tareas... las tareas están hechas, ¿vale? Así que... Vamos a... vamos a robar la armónica ya que estamos Y entrar a la nueva zona Ahora ya está tranquilos Tenemos todas las tareas hechas Así que... Solo hemos... Hemos puesto todo como estaba antes Si irá al cartel de don a gonzos, sí Mira, ahora a lo mejor si le robamos el cartel de don a gonzos Irán a por él Y es una forma mucho más fácil de entrar No con la caja que era mucho más difícil Vale, ahora vamos a por el viejo ¡Viejo! Denme la suda Me da igual Señor, lo robé Lo robé, lo robé ¡Hala! A ver... A ver... Entra en el pueblo en miniatura ¡Ah! Esto es... Esto es... ¡Ah! Esto es el jardinero El jardín Jardinero... Te mojo, te mojo ¡Hala! No hay agua Esto es el jardín Esto es el jardín Esto es el jardín ¡Eh! Este jardín ¡Qué guay! La pala ¡Ah! Le robó la pala ¡Hala! Esta pala es mía La calle mayor Esta... Esta abuela... Esta abuela no estaba, ¿eh? Esta seguramente es la... Es la esposa del viejo El que lee el robado de la armónica Una policía Los patios, hombre ¿Vamos a entrar por aquí? Sí Por aquí podemos entrar, a ver No Esa es mi cabeza Por aquí podemos entrar Sí Mira el pozo ¡Qué bien! Mira, ahí está el jardinero Está todo muy bien construido, ¿eh? Los de House House No sé cómo se las han ideado Para hacer esto El bar El fantachón Yo odio Hijo de puta Hijo de la... Hijo de cabra Hijo de cabra Hijo de cabra Que ya me acuerdo en el anterior vídeo O sea Me estoy diciendo que esto es un pueblo en mi prenatura Dentro del otro pueblo en mi natura ¿Y ese castillo? ¿Y ese castillo? A ver, tenemos aquí el jardín La... Espera Aquí después El jardín La calle mayor La... La otra cosa de calle mayor Los patios El bar Y este castillo raro ¡Oh! ¡Wow! ¿Y ahora qué hago? Robar la campana Dios Eso es de ser un ganso muy malo, ¿eh? ¿Qué es esto? Tengo que picar Aquí también O sea, eso es de ser un... Un ganso muy malo, ¿eh? Pero bueno Vamos, retiro No, ganso No te atreves No te atrevas a robar esa campana Ni cago en el ganso Ay, la madre No ¿Qué? ¿Qué? Ganso, ganso, ¿qué haces? Ganso No me gusta Robar la campana miniatura No me gusta, a ver Y llevarla todo el camino de vuelta a casa Bueno, a ver, tenemos camino desde el puente Y ya está, ¿sabes? Y no hay ninguna persona Así que con eso no hay problemas ¿Sabes? O sea, vamos a llevarla todo el vuelto a casa A casa es súper rápido, ¿sabes? La cogeremos y nos iremos Por aquí, ¿no? Y seguramente nos iremos para el pozo Y volveremos sin colgarnos con ninguna persona No es fácil Y ya está todo el pico, ¿sabes? Mira A ver, vale Ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo Todo el mundo me va a fastidiar ahora Que ahora todos quieren mi campana Ahora todos me quieren No, no, no Quiero la campana Quiero la campana Quiero la campana Hacía no Me robó Me robó la campana Hacía no ¡Fuera! 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 ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! Ya veis, ahora me voy por el pozo Y sin producirme con nadie Ahora me voy por el pozo Y ahora por aquí se tapa uno Y ahora me voy por aquí Y ahora me voy por aquí ¿Veis? Es muy fácil ¡Ah, se está tapado! O sea, si de verdad no se suena También para encontrarlo ¡Ah, qué guay! Ah, mira, me está cansado ¡Me cago! Mira Es que me van a hacer Hacer todo el recorrido Y cruzarme con todo No sé No Me cago Ahora tengo que cruzarme también La señora La señora La señora Me cago Ya era con ti Me cago Me voy a dejar la campana Y voy a entretenerte Campanario Voy a quitarte esto Para que tú estés entretenida Vale ¿Solo quiero secar? No No te atrevas a ir por la campana La campana es mía Mientras yo te No me gusta No, no, no se es capaz Y seguramente el señor Me tirará la campana Seguramente el señor Me querrá tirar la campana Pero El señor seguramente Le querrá tirar la campana A la señora Como siempre hace No, me cago Me cago en ti Me cago en ti Esto es muy difícil Pero bueno Ahora viene la parte del señor Es que seguramente Si me la quitas Se la lanzará Es lo más probable ¿Sabes? Hace una vuelta Y me voy Mira, como por aquí No está la salida Sí, sí, sí Está por aquí Adiós señor Me voy Que se joda Vale, ahora nos vamos A cruzar con la calle Mayor Calle Mayor Calle Menor Calle Calle Gansor Aquí está la madre Aquí está la madre El niño Aquí Me cago en la madre El niño Te la robo Te la robo Te la voy a robar Todos tienen mi campana ¿Eh? ¿Por qué? Son los campanados No sé para qué Sigue los campanados No sé lo que me gusta El jardinero es muy Es muy guay Es muy fácil Porque eso es una persona Así que Mira Jardinero Voy a hacerle una vuelta A un pilar de estos Jardinero, mira Sí, sí Tocen mi campana Porque es sagrada Esta campana Es sagrada Vale, vale Ahora Le lío Le hago el lío No Voy para casa Para casa se referirán Para Y llevar Y llevar Todo el camino De vuelta a casa Vale, supongo que el caso Será Donde he parecido Así que Vamos a casa Pues ahora ya Nosotros Porque Mira, como aquí Hay humanos Aunque no hayamos visto Como la abuela esa Espero que no hayamos humanos Mira, es que la gente Es una contaminadora No quiero gente en casa Es que es una contaminadora Mira, no sonamos Y eso significa Que ya no hay humanos Es que ¿Por qué la gente Contamina tanto? ¿Por qué la gente Contamina? Quiero que contamine Pero esto sí Yo quiero que haga Lo mismo, es lo mismo Voy a parar Ya paro Ahora, ¿dónde la llevo? No ¿Dónde? O sea, el ganso No es la única No es No es la No es la primera campana Que roba De hijo puta El ganso Hijo de la gran Hijo de El hijo de la gran Cabra Ya ha robado Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete campanas Y esta es la octava O sea No es la primera vez Que me cago en el ganso Gracias por jugar Un videojuego de Bla, 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 bla Porque No nos interesan Los créditos Mira, yo estoy ahí Aliterando Mira la señora Gorda 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 Vieja Vieja Vuela Enciana Estúpida Tienes un sueldo mínimo Ja La jardinero No le meto Oh 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 A ver Estos son también Gran jardinero Fue el Jardin picnic Con repollo A ver Con lo Con lo Creo que es un juego De palabras Lo de repollo Supongo que se refiere A que coja una col de esas Y la pongo Eh Que es que Que pone Zancadillear Al chico En el charco Ah, o sea Hacer que caiga en el charco Hacer que las balanzas De la tienda Repiquen Abrir un paraguas En la tienda Vale Habría visto paraguas En la tienda De Dele O sea En la tienda Del niño De la madre del niño Hacer que alguien Fuera a la calle mayor Compre sus propias cosas Mmm De coger las cinco flores En la cesta Junto al pozo Un tulipán Un lirio El tulipán es el del jardinero Un lirio La había visto en la tienda Una rosa La rosa del De los patios La margarita Creo que La que te dan en el bar Y un cristiantemo No sé Ni que no Que flores Ni donde se consigue Más tarde Encerrar el chico En el garaje Ostras Eso Eso lo podríamos haber hecho Atrapar un objeto Cuando lo lancen O sea Cuando Cuando el 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 hombre Te lance un objeto Tú lo atrapas en el aire Hacer Que te arrojen Por encima de la valla ¿Cómo? Voy a pensarlo Vale Vale Ya Ya lo he pensado Es que Estaba un rato Unos 15 minutos Pensando Cómo hacer que me arrojen Es muy fácil Con la caja Con la caja esa Que hay en el bar Al principio La coges Te escondes Y el Y el Y el hombre Te lanza Con la caja Vale A ver Vestir el busto Con cosas de fuera De los patios Podríamos ponerlo Con las gafas De la tienda O las gafas De niño El sombrero Del jardinero Y la armónica La armónica Del abuelo Del abuelo Es que si no No se me ocurre Más que ponerle Podríamos ponerle También El cepillo de dientes Y no se que más Pero bueno Vestir Marcar un gol No 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 me jodas Que tendré que llevar La pelota De 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 fútbol Que tiene el niño Que no se puede coger No me jodas Que lo tendremos Que llevar Hasta Hasta el final De los patios Eso me voy a cagar Hacer navegar El barco De juguete Por debajo Del puente Eso es fácil Actuar al bar Llevando un lazo Ah Robar el gorro De lana Al hombre mayor Es rápido Oh Completa la lista De tareas De jardín Antes de que suenen Las campanas Bueno pues Tareas para acabar Rachar todas las tareas Bueno pues Vamos a hacer primero Las tareas También Vamos a empezar Vamos a Vamos a hacer las Medias Ya que este vídeo Es muy cortito Ya que hemos hecho Solo un Media Medio Medio Media zona Porque No se podría conseguir En la ciudad De miniatura No zona Así que Vamos a hacer unas cuantas Si la de jardineros Puedo dejar Vale A ver Si la cerramos Con las llaves Se puede abrir Así que yo creo Que tendremos Que quitar las llaves Creo que Tendremos que Que quitar las llaves Jardinero Ven Tenemos que quitarle Las llaves Y llevárselas Al 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 estanque Para que no las vean Y después Encerrarlo Para que no pueda Abrirles Vale Lo tengo Vale ahora Me las llevo por aquí Porque he visto Que Que también Recoge las llaves Vale Me las llevo por aquí Y aquí no llega A ver Por aquí puedes cogerlas Pero ahí no llega Así que ahora Rápido Antes de que Jardin no venga Lo encerramos Ala He cerrado He cerrado Ahora como pasas Vale 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 Pero fue ganado Desagradable Vale Ahora vamos a Vamos a restablecer Porque si no Ya no se puede hacer El siguiente Eso creo Vaya A ver Picnic con repollo Vale Habrá que cogerla Habrá que coger Habrá que coger La col Una col Que hay por ahí Coger una col Y llevarla hasta Básicamente Habrá que coger Una col Y llevarla hasta En la La De este picnic Sin que se dé cuenta Yo lo que haría Primero es Hacer esto Sin que Se dé cuenta Coger la col Muy rápidamente Porque si no Se da cuenta Vale Vale Esto es como Una pelota ¿Sabes? Que no se No se puede ¿Cómo hacemos Que Que no se dé cuenta Jardinero ¿Y si escondemos La col En En las flores Esas? No Me cago Me cago En ti Jardinero Me cago En ti Vamos a coger Vaya Esco Para Para Si se nos Roba una Pues Tener más De repuesto Es cosa Es como La pelota Es como La pelota De fútbol Mira Aquí está El tulipán Aquí lleva Cinco flores Mira Y ahora Llevamos Esta Esta cosa Aquí Pero llévate Aquí Me cago En la cole Vale No se puede Llevar Aquí Así que No sirvo Para nada Llevarla Hasta aquí Es que si corro Me sube Encima de ella Y pues Me cago Jardinero Me cago En ti Pues te roban Las llaves ¿Sabes? Y te las escondo Mira Mientras tú Las buscas Yo me voy Con la col Sin que se dé cuenta Me llevo la col Vale A ver Ahora como quito La col de aquí Queda con la maldita col Ahí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Al agua no Al agua no Me cago En la col Aquí no puedo subir Si estoy en el agua ¿Sabes? Entonces La col por aquí Venga va Que ya casi estamos Con la agua No por favor Que si no Me cuesta sacarte Me cuesta sacarte Por fin Ahora sí Ya está Pidmín con el pollo No sabéis Me he estado aquí Como unos 10 Mientos 15 Mientos Otro fue Delicioso A ver Grandales Eh Básicamente Hacer que el chico Se caiga En el charco Eso es muy fácil Ese tarde Los cordones En el charco ese Donde está el coche Donde empieza La calle mayor Vámonos Hay el cordero Por aquí No Es que no se va mirando Estamos en la gran ciudad Este charco A ver que el niño Se caiga aquí Vamos a traer al niño aquí Y más con botellín No, no, no Niño 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 Ven No, no, no Por aquí no Niño, niño, niño Por aquí Ahí Vale, ahora hay que Desatarle los cordones Cago en el niño, eh Ala No va a ser tan mal Toma ya ¿Qué más? Hacer que las balanzas De la... Vale Me recomiendo Poner el máximo peso Pero para eso La tendera No sé La señora 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 La tendrá que estar Nos estará puteando Así que Vamos a enterarla En el... En el garaje Vamos, 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 vamos Corre Me cago Me cago en la... Señora Señora Vale, vale, vale Ahora corre, corre, corre Más rápido Vamos poniendo Cosas Bien, 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 bien Bien, escandaloso Otro fue ganado A ver Abrir un paraguas Vale, vale Vale, vamos a darnos prisa para Para también hacer la del paraguas A ver si podemos Pongamos este paraguas Y hay que... Hay que Graznarle al niño Para... Para que entre en la cabina Y venga su... Su madre Y así pues Niño Ven Ven Ven, tranquilo, tranquilo No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Solo Quiero Que te encerras en la cabina Y llaves a tu mami A ver, corre, 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 corre Creo que abriéndolo Hago así ¿Sí? No ¿Cómo, cómo? Es que tu mía ¡Ay, ay, ay! Ven, 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 ven ¿Qué más? Rofeo ganado Mala suerte ¿Por qué? Hacer que alguien fuera de la calle mayor Vale Creo que esto lo vamos a dejar En el próximo vídeo Espero que os haya gustado mucho Esto ha sido El capítulo final Del modo historia Vale, porque aún nos queda mucho Aún nos queda unos Tres cuartos de juego Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Gansitos Chao Adiós ¡Nieee!